venimos con los tutoriales, tutoriales mi gente aprende conmigo, esto es una laca thinner, esto yo lo uso o lo suplanto y es de menos precio que si compraras ese limpiador de tuberías, el eco flush, el otro eco cleaner el ácido clorhídrico también, están como en 8 y tanto de dólares por allá bueno esto que sale como en 2 o de la 250 y yo lo utilizo para limpiar lo que es las líneas de tuberías de nevera, por si ustedes no sabían yo lo hago, lo he hecho varias veces y me ha resultado, le hago su buen vacío, esta la máquina hace vacío, le hago su buen vacío le meto su buena carga para purgar las líneas y listo, queda como nuevo ya van a ver el vídeo, aquí lo que yo acabo de soldar es un rabo de carga hacia todo el sistema que va interno de condensación, esa es una línea que pasa aquí por decirlo así una parrilla, pasa por aquí por todos estos lados hasta los laterales de la nevera y él, él sale acá, cuando él sale acá, aquí va el filtro aquí va este filtro, después que él pasa por el filtro lo que hace es que después hace, pasa bueno pasa aquí al capilar, el tubo capilar, el tubo capilar sube hasta allá arriba y de ahí, allá arriba hace la expansión en la tubería de la evaporadora evaporadora de un cuarto, ahorita vamos a meterle aquí mira, mira tal 6 16 12 16 16 16 16 21 17 17 17 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!